Curro Jiménez, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Utrera, ha presentado a las personas que componen la lista electoral que encabeza y con la que concurren las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Curro Jiménez ha tenido total libertad por parte del Partido Popular para confeccionar esta lista y elegir a las mejores personas para acometer esta tarea, como bien dijo. Yo creo que reúne varios argumentos, o al menos así yo lo siento y así lo transmito. Hay juventud, hay solvencia, hay preparación y sobre todo unas ganas enormes de entregar lo mejor que cada uno tiene por y para Utrera. Yo estoy seguro que con esta lista le ofrecemos al pueblo de Utrera los mejores argumentos para volver a hacer de nuestra ciudad pues esta ciudad con la que siempre hemos soñado y por la que muchos hemos trabajado para hacer que Utrera sea una ciudad más próspera, más habitable y desde luego más humana. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Utrera estuvo acompañado por el secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García, quien agradeció a Curro Jiménez su generosidad. Como veis son los mejores candidatos para el mejor candidato que se puede presentar en Utrera. La verdad que a Curro hay que agradecerle su generosidad, su generosidad porque incluirse en las listas del Partido Popular de Utrera es confiar en el proyecto que Juanma Moreno está haciendo en Andalucía. Un proyecto de integración, un proyecto de futuro, pero por supuesto y no por ello menos importante, un proyecto de gobierno para todas las personas. Nosotros no gobernamos solo para los que nos votan, sino que gobernamos para todos y cada uno de los ciudadanos de los municipios de la provincia de Sevilla y por consiguiente de la comunidad autónoma de Andalucía. Para el secretario de los populares sevillanos, la lista de Utrera está formada por los mejores candidatos para el mejor candidato que se puede presentar en Utrera. Un equipo con las manos limpias, con la mayor transparencia y por supuesto con la mayor ilusión que tienen todos y cada uno de ellos. Por consiguiente yo creo que bueno, que hacer público una vez más el agradecimiento a Curro por confiar en el Partido Popular, a Juntos por Utrera, por integrarse en las candidaturas del Partido Popular de la provincia de Sevilla y por supuesto a todos y cada uno de sus integrantes que como veis tocan todo y cada uno de las ramas que puedan existir dentro de una sociedad. Yo creo que Utrera no puede estar mejor representada tanto en su candidato como en el equipo que les acompaña.